Tienes que bailar lo natural Puedes ir bailándolo hacia afuera Entra en el abismo musical En un mundo demencial Los que bailan se contentan Llegas en la noche sidera Llegas en tu cuerpo la marea Siento que comienzo a respirar Ese ritmo que me das Movimiento que se queda Por eso baila, baila Por eso gira, gira Para toda la noche Por eso baila, baila Por eso flota, flota Para toda la vida Baila, baila Encontrar otro paso irregular Para entrar en otra esfera Por eso baila solo Baila siempre libre No dejes que nada en la vida Te detenga Un Pokémon En un fuego lunar Y que en la noche Y que en la noche y en el día Siempre vuela Por eso baila, baila Por eso gira, gira Para toda la noche Por eso baila, baila Por eso flota, flota Para toda la vida Baila, baila Sidera, entro al abismo musical, porque en un mundo demencial sigo bailando y no me importa. Llega la noche, si te da, entro al abismo musical, porque en un mundo del cielo, sigo bailando y no me importa. Llega la noche, si te da, entro al abismo musical, porque en un mundo del cielo, sigo bailando y no me importa. Por eso baila, 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 gira, 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 para toda la noche. Por eso baila, 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 por eso flota, flota toda la vida. Baila, baila sin control, baila, baila sin razón Baila, baila para toda la vida Baila, baila para toda la vida